Con ropita y con zapatos nuevos, hoy le voy a dar vuelo a Lilacha Hoy invito a la nena que quiero, esta noche me pongo como hacha Hoy me peino con raya de helado, y me aliso muy bien el bigote Hoy me limpio muy bien mi calzado, esta noche me pongo guapote Un chacalé, un chacalé pa' allá, un chacalé, un chacalé pa' acá Meneate ya mi negra, vamos todos a gozar Un chacalé, un chacalé pa' allá, un chacalé, un chacalé pa' acá Meneate ya mi negra, vamos todos a bailar Hoy me peino con raya de helado, y me aliso muy bien el bigote Hoy me limpio muy bien mi calzado, esta noche me pongo guapote Un chacalé, un chacalé pa' allá, un chacalé, un chacalé pa' acá Un chacalé, un chacalé pa' acá Y a chunchacalear todo el mundo Chacale, chacale pa' allá Chacale, chacale pa' acá Meneate ya mi negra Vamos todos a gozar Chuchacale, chacale pa' allá Chuchacale, chacale pa' acá Meneate ya mi negra Vamos todos a bailar Chuchacale Chuchacale, chacale pa' allá Chuchacale, chacale pa' allá Chuchacale, chacale pa' allá Chuchacale, chacale pa' acá Chuchacale, chacale pa' allá Chuchacale, chacale pa' acá Chuchacale, chacale pa' allá Chacalé, chacalé panza